Oh, 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 oh Mamita y eso tienes mexicano, lo que te gusta que te sirven pa' tu barro Nada te quiere ni te andan vacilando, y ya no puedes saltar Porque a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina A ella le gusta la gasolina, a ella le encanta la gasolina Dame más gasolina, y ya prende las turbinas Nos discrimina, no sé que le dispara una bocina Se hace cara pa' que le escriba, no sé también que hasta la sombra la combina Asesina, lo combina, y nos prende los motores, la limusina Llega a casa a la adrenalina, cuando escucha reggaetón en la cocina A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Sus carros son mejores, no te me adores En la fiesta echamos los matadores Lo que pasa es que cualquiera se enamore Cuando bailas el ritmo de los tambores Esto va pa' los patrones de colores Pa' los mejores, pa' los menores Pa' los que suben al color de cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores De rodillas estoy pendiendo Tú me debes algo y no sabes Con mi huella se pierde Que lo rindes cuenta nadie De rodillas estoy pendiendo Tú me debes algo y no sabes Con mi huella se pierde No lo rindes cuenta nadie Mami, yo sé que tú no tienes pa' ciclar Lo que me gusta que no tiene limusina De lo que tienes y tú lo tienes vacilando Me gusta, me gusta andar A mí me gusta la gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las terminas Nos discrimina No sé quién le dispara una bocina Que hace cara pa' que le escriba No sé también que hasta la sombra le combina Asesina Lo combina Y no prende los motores En la limusina Llega a casa a la adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina